¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos con la camarógrafa que nos va a decir el pronóstico para el día de hoy Es un 2 a 0, por favor León ¿Vienes con la motivación de que hoy va a ganar, si o no? Pues más o menos, confío, confío en que sí Hoy se gana, confían que hoy se gana Hoy mínimo León va a meter 3 goles ¡Gracias! 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 Hoy vamos a ganar o qué? Sí, vamos a ganar ¿Cuántos? ¿Cuántos es tu marcador? 2 a 0, va a ganar a 2 Ojalá Va empezando el partido, ojalá que sean 2 a 0 Aquí está mi amiguito Sergio Sí, ya míralo, míralo Ya míralo ¿Pero qué era el gol? Sí Sí Hoy va a ganar a 2 a 0 Ojalá que sí Sí El marcador es un 3 a 1 Pero ojalá que un 2 a 0 Sí ¿Uno? Sí Lo has hecho para toda la banda Sí, la banda La banda de la zona ya Te la pueden aguantar siempre Te requieres un orgullo Ánimo Y tomamos el momento que a mí, a mis primos, a todos Aquí está el pequeño Mauro ¿Esta es el león de 1 o no? Sí Ánimo Un 2 a 1 Sí Ánimo Sí Ay, qué hombre, es el marco Pero no poles la za Gracias Pero cuando me lo va a dar un 2 a 0 Un 2 a 0 Un 2 a 0 Un 3 a 0 Un 2 a 0 Un 2 a 0 Un 2 a 0 Un 3 a 0 Un 3 a 0 Tanto para esa mamada ¡Bol! ¡No mames! ¡Esos no se fallan! ¡Gol! ¡No mames! ¡Puta toladera! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No se no! ¡Qué tiene un jugador bien puerco! ¡Ya vayas a bañar! ¡Vámonos! ¡Cenoras y cenores nos visita un objeto volador no identificado! Hasta los alienígenas están pendientes del Club León Estamos en el medio tiempo y ¿cuántos crees que...? Vamos a quedar 2 a 0 2 a 0 Tenemos la ventaja ¿no? De que ya expulsaron uno al Juárez Y está jugando mucho mejor el León Y que nos va a tocar aquí Así es Yo digo que de este lado Pues vamos a chingar tres goles Lleva la fiera loco ¡Y la derechera! ¡Mio! ¡Adiós! 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 ¡Esta banda no se deja leal en love. Yo te sigo a todas partes ¿A dónde vas? ¡Adiós! ¡Adiós! Echale cal al perro Orale chillon ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todo lo que sigo! ¿Cuándo das parte? ¿A dónde vas? Cada vez te quiero, más y más y más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todo lo que sigo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí cae el gol! ¡Mira el gol! ¡Mesiónaló! ¡Mira el gol! ¡Mirá el gol! ¡Mira el gol! ¡Mira el gol! Rompala a su madre Rompala a su madre al perro Rompala a su madre al perro Rompala a su madre 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 Rompala a su madre